La, 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 la Vamos al mundo debajo de este puente Con cuidadito de no tropezar con la corriente Mundo divino, de poco ruido, ojo Con cuidadito de no despertar a los vecinos ¡Escuchad! De tu corazón, beso de saliva De tu corazón, lleno sin bebida De vuestro corazón, con otro sin vida De tu corazón, Sabia Simpson ¡Vecino! ¡Vale! De tu corazón, Madrid sin otoño De tu corazón, estoy concierto sin vosotros De tu corazón, estar de...